¿Tenías clara esta peli? ¿La de tengo que ser paciente para lograr todo esto? ¿O sí estabas ansioso? Súper ansioso. Ahora me doy cuenta que me metí a tener la libertad financiera cinco años después. Y dije, voy a darme cinco años para hacer esto. Ridículo. Nunca acabas, por cierto. Eso de... Hablemos de la libertad financiera. No existe la libertad financiera. No existe. Y mucha gente se pone brava. ¿Cómo que no? El término es popularizado por Robert Kiyosaki, pero quien lo cree es Keith Cunningham. Y antes le decían, cheque por correo. Keith Cunningham es quien educa en negocios de Tony Robbins. Entonces, así es como el encuentro, como de chiripa. Y resulta que él, en realidad, junto con otras dos o tres personas, es padre rico. Robert habla de su tío en Hawái y no sé qué, que se hizo un par de cosas. Y se le fue bien. Pero si tú indagas en lo que dice en el libro, Este es un pedazo de John Burley, Mino Reice. Este es un pedazo de Keith Cunningham. Es un Frankenstein de unas diez personas. Entonces, termino con Keith Cunningham. Y ahí Keith me dice, o enseñaba a leer estados financieros. Digo, yo necesito leer estados financieros. Porque yo veo... Y tenía un título en finanzas. Yo veo estados financieros. Y digo... Veo un montón de fórmulas. O sea, no cacho. Es como leer libros en el colegio. No cachaba. Entonces, digo, ¿cómo veo la película? Porque había escuchado que gente ve estados financieros y ve la película. Y me quedaba, ¿cómo se hace eso? Me tomó full años de entender eso. Pero cuando me crucé con Keith Cunningham, él me enseñó porque te explica como niño chiquito. Y te dice, el balance es este. Los ingresos son este. Y el flujo de caja es esto. Y esto hace esto. Y esto por esto. Ah, es como que alguien me prendió el foco. Lo que sí me ayudó Robert, y es el momento ajá, es que en la página 3 o 4... Ahorita tengo 19 años, por ejemplo. Leo... Leo... Que le prohibieron a él decir, no puedes pagar esto. Y le dicen... Pregúntate, ¿cómo puedes pagar eso? Y ese rato, algo se aprendió en mi cerebro. Porque yo me daba cuenta que la conversación en mi cabeza era súper negativa. Y ahora, no todo. Y digo, eso no me está funcionando. Y ese fue el momento ajá que digo, Ok, ¿cómo voy a hacer esto? En ese entonces conozco una gringuita. Con la que eventualmente me casé. Y... El problema era el que era gringuita. Estaba estudiando español aquí. Y nos enamoramos. Profundamente enamorados. Entonces, ¿cómo se hace? Me voy allá, me vengo acá. Pero me acordaba siempre de esa lección. A ver, voy a decir que no puedo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Quién tengo que ser para llegar a ese nivel? O hacer lo que necesito hacer. Y... Y así es como que eventualmente... La gringuita me abrió otro mundo. Ahora tengo que aprender inglés bien. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, otro nivel de sofisticación. La gringuita quiere ir a Estados Unidos también. Abrimos una empresa con un socio de Robert. Hacíamos coaching de ventas. Muy jóvenes, creo yo, para hacer eso. Me fue terrible. Me fue terrible en ese negocio. Odiaba. Y... Y la gringuita dice, ¿Sabes que esto es muy duro, man? Esto es muy duro. Y extraño casa. Y quiero irme un rato ya. Quiero sacar mi masterado en educación. ¿Estabas casado? En ese entonces aquí ya estábamos casados. Ya. Nos casábamos. Y... Vivimos aquí... Tres años. Y luego le da esa crisis. Y yo digo, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, vamos a probar allá. O sea, vamos. Y vas a Estados Unidos. Y... ¿Crees que sabes inglés? ¿Crees que entiendes por qué vas a Disney un par de veces? Y... Viste a Miami. Ves películas con subtítulos. Ves películas con subtítulos. Te sabes del coro de las canciones de Backstreet Boys. Todo. Y me tomó un año y medio darme cuenta de dónde estaba parado. Desde aprender a manejar. Manejar en Ecuador y en Estados Unidos. Noche y día. Noche y día. Ah... Pagar impuestos. ¿Cuáles son los chistes internos del equipo de fútbol de la ciudad? ¿Por qué esta ciudad no se lleva con aquella? Me dolía la cabeza todos los días, mano. Es cuando tú aprendes un idioma. Te duele la cabeza. Literal. Al final estás agotado. Estás muerto. Y eso fue mi vida un año y medio. Pero yo estaba feliz. Y yo estaba feliz. Digo, bueno. Estaba feliz, hermoso. Y ahora inicia ya desde cero. Viene raíces. Digo, bueno. Vamos a abrir raíces. Y todo esto tenía en mi subconsciente... Siempre he tenido como dos o tres trabajos, ¿verdad? No sé. Hiperactividad o no sé. No sé qué pasa. Pero el tema ha sido que le meto un montón de esfuerzo. Cuando alguien me conoce, no sé qué impresión se llevan. Porque, claro, me ven farreando en la noche. O de viaje. Lo que no saben es que en el avión estoy leyendo. O antes de irme a la fiesta estuve trabajando y ya no da mi espalda. Entonces tengo que salir a hacer algo porque si no... Pero siempre estoy trabajando. Y siempre estoy pensando en eso. Por eso soy tan distraído. Y te contaba la historia que la griguita me dice una vez... ¿De qué color son las paredes de nuestro cuarto? Y vivimos ahí tres años. Yo no sabía. Y es porque siempre estaba pensando en... Ok, tengo que... Esto o aquello. No entiendo. Entonces... Pero la ventaja de eso es que... El conocimiento es compuesto. Justo eso te iba a decir. Yo conozco algunas personas que tienen dislexia. Y por más que les cueste n veces más aprender que una persona normal. Entre comillas. Porque creo que no existe nadie normal. Aprenden mucho mejor. O sea, es como... Tiene mucho más profundidad. Más agarre su conocimiento. ¿Me explico? Por ahí va. Yo soy buenísimo para ver patrones. Yo te veo patrones así. Y te costó un montón. Te costó... Claro. Más de una década de tu vida. Claro. Imagínate. Claro. Pero es por eso. Alguien viene y me da un problema y yo sé por qué. Ok, es por acá. Pero ya inmediato. Clac, clac. Porque yo he fregado tantas cosas en mi vida. Me ha costado tanto. Claro. Pero... Pero tienes que conocer toda profundidad. Justo. Exactamente. Y eso me da una ventaja competitiva en... Digamos, en inversiones. Porque no puedes entrar a invertir. Así que... Ah, llegué. Va. Compramos esta casa. Tienes que saber las leyes. Tienes que saber los impuestos. De todo. De todo. Empezaste a contarme que te metes en el mundo de bienes raíces en Estados Unidos. Ahí van dos preguntas para ti. La primera es... ¿Qué tan diferente son las bienes raíces en un país como Estados Unidos versus Ecuador? Y la otra es... Entiendo que tienes algunos activos financieros. Algunos activos en bienes raíces. Pero hubo una época en la que no tenías nada. Y yo creo que para el ecuatoriano de a pie... Incluso luego de haber leído... Padre rico, padre pobre. Es difícil concebir que puedes salir de esta rueda del hámster. En el cual has pagado una vida entera un arriendo. Y jamás vas a tener tu casa. Ajá. Entonces, esa es como la otra pregunta. ¿Cómo se hace eso? En... 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 Lo resumido que le puedas hacer, ¿no? Que puede durar una hora entera, ¿no? Pero... Por ahí va. La respuesta corta es networking. Y... Si tú no tienes capital, tienes que aprender a alzar capital. Y la única razón por la que alguien te va a dar capital es porque... Eres una persona que dice lo que hace y hace lo que dice. Pueden confiar en ti. Eres íntegro. Eres... Tienes integridad. Ajá. Y... Segundo, sabes lo que haces. Entonces... Ahí viene el huevo y la gallina, ¿no? ¿Cuántas negociaciones de bienes recientes como estas he hecho antes? Ninguna. Entonces, tienes que conseguir un trabajo que te eduque en ese tema. Normalmente, la progresión es esta. O sea, consigues un trabajo en algún lugar que te gusta y si puedes pagar las cuentas, ojalá cuando seas joven. Si no tienes que mantener hijos, se te cierran un montón las oportunidades. Y aprendes lo que quieres o necesitas. Y si te gusta, vas subiendo y eventualmente ya puedes hacer lo tuyo. Entonces, hay que tener claro que cualquier negocio te va a tomar en promedio siete años. La diferencia en bienes raíces de Ecuador y Estados Unidos es grande porque la velocidad de negociación allá es muchísimo más alta. O sea, en Ecuador el promedio de vender una casa es tres años. En Estados Unidos, tres meses. Imagínate. Entonces, y justo hace como un mes estaba haciendo una culpa. Estaba una retrospección de estas cosas. Y resulta que yo en el 2011 compré unas propiedades de acá. Eso sí fue una historia. O sea, yo súper... Yo pensando ya veré cómo hago el financiamiento. Llego a una propiedad y produce unos tres mil dólares al mes. Y el hombre pedía ciento cincuenta mil. Y yo digo en mi cabeza, eso es un retorno alto. No tiene parqueaderas. Bueno, tiene sus problemas. Está bien. Digo, vamos a ver. Entonces me voy a negociar. Y mi mamá es súper complemento mío. Porque ella es súper carismática y tiene un montón de energía. Y soy más analítico. Entonces yo ya sé que ella me complementa. Y le digo, ven conmigo. Vamos a hablar de este tema. Era ciento ochenta mil en ese entonces. Y mi mamá se sienta conmigo. Éramos hablando con el señor. Sí, el señor era negociando. Sí, ochenta ochenta mil está súper barato. Entonces decimos, yo iba a decir, sí, tiene razón. Pero mi mamá coge, ¿qué? Bueno, bueno. Ciento setenta mil. ¿Cómo? Oye, ciento sesenta mil. ¿Qué? ¿Y con qué tres? Bajó treinta mil dólares. Y era como que, guau, maestra. Es muy buena esto. Y lo que sucedió. Y ahí fue mi. Y bueno, y ahí me ayudó. Entonces yo iba veniendo y hago sesiones. Y un día, no me doy cuenta de esto. La suerte que tuve. Es que me estoy levantando. Ya cerramos en ciento cincuenta mil. Recuerda que esto está produciendo tres mil o más. Entonces, si esa es la tasa de retorno sobre inversión, es muy buena. Es buena. Para las ciudades es extraordinario. Y me estoy levantando pensando, ¿ahora cómo voy a financiar esto? No tengo idea. Me dice, me imagino que quiere la financiación privada. Y yo, ¿qué financiación privada? Por supuesto, claro que sí. ¿Cuáles son los términos, por cierto? ¿Cuáles son los términos, por cierto?